Las ballenas. ¿Sabías que el corazón de una ballena azul es el órgano más grande que cualquier animal puede tener? Es cierto, el corazón de una ballena azul es el órgano más grande de cualquier animal en la Tierra, llegando a pesar alrededor de 600 kilogramos y alcanzando el tamaño de un automóvil pequeño. Además, su aorta, la principal arteria que sale del corazón, tiene un diámetro de aproximadamente 30 centímetros. Esta característica única del corazón de la ballena azul es necesaria para suministrar suficiente sangre oxigenada a su enorme cuerpo de hasta 30 metros de longitud y 173 toneladas de peso. También es interesante destacar que el ritmo cardíaco de una ballena azul es mucho más lento que el de un humano, a pesar de la gran cantidad de sangre que tiene que bombear. Mientras que el ritmo cardíaco humano promedio es de aproximadamente 60 a 100 latidos por minuto, el ritmo cardíaco de una ballena azul es de sólo 5 a 10 latidos por minuto. Si quieres conocer todos los días más curiosidades, síguenos.